La lectura del libro de Génesis. José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Un día, cuando sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre, Israel dijo a José, «Tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, «Ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus hermanos, dijo, «No le quitemos la vida». Y añadió, «No derramen sangre. Échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no ponga las manos en él». Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío, sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galán a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos comerciantes, madianitas, tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió a prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, alabanzas a ti, Señor Jesucristo, rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, rey de eterna gloria. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su Hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi Hijo. Pero los labradores, al ver al Hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo mataremos y nos quedaremos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo, que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profetas. Jesús se refiere en esta parábola a una escritura del Antiguo Testamento en Isaías 5. Isaías ubica la imagen de la viña que Dios el Padre ha plantado, la viña de Israel, el pueblo de Dios. En este pueblo ha de dar fruto mediante lo que él encuentra en la imagen de Isaías, y es que es malezas, aunque no frutos, uvas salvajes, silvestres. Y Jesús toma esta parábola y la transforma y la usa una vez más como Isaías lo hizo para reprochar a un pueblo que tiene un corazón duro. Él quiere llegar hasta el corazón de esa multitud. Él quiere saber lo que se está tratando aquí, cuál es la palabra de Dios, la semilla de lo que se trata. Por lo tanto, Jesús nos dice que nosotros somos los inquilinos, que somos los administradores de los dones del Señor, todo lo que tenemos y somos, todo lo que hacemos. De una forma, en todo lo que somos proviene de Dios. Todo es un don de Dios. Y a la larga le pertenece a Él. Él es el dueño de la propiedad, el que ha creado a nosotros, el que nos sostiene. Y Cristo nos dice esta parábola para mostrar también que podemos traicionar a Dios, que Él es aquel a quien debemos alabar, adorar y no desear los bienes de otros. Estos son de Dios a la larga. Sabemos la tendencia de nuestro corazón es agarrar las cosas, que podemos decir, bueno, esto es mío y quizás sea algo material o quizás sean diferentes cosas que podemos desear en nuestra vida. Y básicamente, permítanme decirles, las cosas a las que no nos referimos a Dios es como, Dios, tú tienes tu territorio y este es el momento mío y esto, el resto es mi momento y mío. Yo dije cuando era joven, un clérigo me dijo, las cosas te hacen pobre y que debemos colocar a Dios en su lugar. Todo eso no nos hace más felices. Únicamente Dios puede llenar ese lugar. Por lo tanto, las cosas nos hacen pobres. Jesucristo, sin embargo, Él es el Hijo, Él es el Hijo que viene del Padre para reunir las frutas de nuestra vida. Él vino en pobreza no para agarrar y quitárnoslos, sino que Él vino para hacernos ricos, para hacernos, darnos cuenta que los frutos que tenemos son un don y que son un don para otros también. Somos administradores de ese regalo. Él nos llena con el sentido de una relación con Dios, no tan solo en el sentido, sino en la realidad de una relación con Dios que podemos recibir el fruto de Dios, particularmente aquí en que pensamos en el Sagrado Sacramento y la misa que recibimos a Dios mismo. Y si somos cristianos, sabemos esto, que se supone que demos frutos que duren. Jesús nos dice esto. Por lo tanto, quisiera darles una imagen que a lo mejor la cuaresma es como un invernadero y cuando yo pienso un invernadero, lo primero que se me ocurre es que son calientes y húmedos y que es de lo que se trata esto. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo que brilla en su rostro sobre nosotros y sentimos el calor de su amor. sin embargo, también recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama sobre nosotros por el Padre. Lo recibimos en nuestra vida para hacernos santos. En la cuaresma hace que estas condiciones sean posibles, que por medio de la oración, el sacrificio, la caridad, las limosnas, las condiciones son correctas para dar frutos en la temporada y es también correcto para nosotros y en la misa recibimos la palabra de Dios, recibimos la simiente de la palabra y también orando las escrituras por nuestra propia cuenta, deseando recibir esa simiente y para regarla para que dé fruto. Por lo tanto, quizás por último a causa de estas condiciones del ambiente hay menos cizañas en el invernadero. Nosotros representamos a la semilla, la cuaresma es una época para sacar las cizañas de nuestra vida y quizás esta sea la época correcta para la penitencia y la reconciliación que al acoger a Dios y los sacramentos mediante la oración y la penitencia, nosotros podemos dar fruto en el momento debido. Nuestro llamado a la santidad es un don, recibimos todo de Dios, pero también es una tarea, somos administradores del don de Dios, nuestra vida, lo que hacemos, hemos sido asignados a hacer todo lo que hacemos a consecuencia del amor por Dios, todo lo que tenemos, de alguna forma podemos referirnos esto a Dios y Cristo llega a nosotros en los sacramentos, se acerca a nosotros durante la cuaresma para recolectar los frutos de nuestra vida, para aumentar los frutos de nuestra vida y para llevárselas al Padre a la cuaresma. por lo tanto ahora en la cuaresma es una época muy buena para dar fruto, es una época muy hermosa para la gracia para todos nosotros los de la iglesia. ¡Gracias!